¡Lim Plim! Hoy presentamos… ¡La búsqueda del tesoro! Hoy viviremos una gran aventura. Jugaremos a la búsqueda del tesoro. ¡Oh! ¡El mapa de un tesoro! Sí, al seguir las pistas podrán encontrarlo. ¡Juntos lo lograremos! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo lo encontraré primero! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Tenemos todo lo necesario! ¡A mí no me hace falta nada! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡El mapa! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Oh! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡El paraguas! ¡Oh! ¡El mapa se ha arruinado! ¡Y vamos a buscar el tesoro juntos! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Plim Plim! ¡Uh! 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 ¿Me contó un pajarito? ¡Que quieren encontrar el tesoro! Sí, pero nuestro mapa ya no sirve Y no podremos encontrarlo Mmm, ya veo Conozco un lugar donde podremos hallar el tesoro ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes, amigos, quieren venir? ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que sí! ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos a la Isla del Tesoro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! Con este mapa podrán hallar el tesoro que buscaban Mmm… ¡Sí! ¡Nuestro tesoro! Juntos podrán encontrarlo Comencemos la búsqueda ¡Hoggie! ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Hoggie? ¿Hoggie? ¿Alguien lo ha visto? Mmm, mmm ¿Dónde estará? ¡Hoggie! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Mmm! Mmm Según mis cálculos ¡Hoggie debe estar perdido! ¡Debemos ayudarlo! ¡Ah! Mmm Solo debo encontrar el camino hacia el tesoro ¡Oh! ¿Pero cuál será? ¡No importa! ¡Igual podré encontrarlo! ¡Hoggie! 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 ¡Mi tesoro! ¡Hoggie! ¿Dónde estás? ¡Hoggie! 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 ¿Qué sucede? ¡Plim Plim 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 ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡El tesoro! ¡Genial! ¡Soy el pirata Bam! ¡Lo logramos juntos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Como grandes amigos! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! Poder compartir tu amistad ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Tener muchos, muchos amigos! ¡Para reír y cantar! ¡Compartir y sorgar! ¡Qué hermosa que es nuestra amistad! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora... ¡Miren! ¡Sí! ¡Wow! ¡Un barco! ¡Sigamos nuestra aventura! ¿Y ustedes, amigos, qué aventuras van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que el tesoro más grande es nuestra amistad. ¡Podría haberlo encontrado yo solo! O la mano sola no puede sonar, pero las dos juntas dicen ¡fla, fla! Compartir, compartir es la llave para abrir ¡Un tesoro de verdad!